La gente malinterpreta a Zetamundo, sí insistiendo con que mi papá me explota. Que yo esté grabando videos 16 horas al día de lunes a domingo no quiere decir que soy un niño explotado. Mi papá es un buen tipo, a veces me da de comer y todo. Arroz crudo me da, dice que no tiene tiempo para cocinarlo. A veces hasta me deja lustrar su Ferrari. Me prometió que este año si metía 500 sponsors me iba a comprar unas zapatillas nuevas. Menos mal porque tengo las mismas desde los tres y ya me están apretando un poco. Mi cena es bastante amplia y antes tenía problemas con las ratas, pero ya nos hicimos amigos. Citando a una de las influencias artísticas más fuertes que tiene mi padre. A la grande le puse cuca. No, no tengo mascota, Lola es un robot. De hecho, cada vez que me confundo o digo mal alguna línea me muerde y me da una descarga eléctrica. Mi sueño es volver a ver la luz del día y tener amigos de verdad. Las ratas son muy traicioneras. Es mentira que mi papá no tiene pareja. La novia es una vieja que vive en un bosque y tiene una casa de chocolate. Es una buena mujer, pero dice que está esperando que yo suba unos kilitos más para hacerme al horno con papas. Lo bueno de eso es que si me quieren engordar me van a tener que dar más arroz.